I already know what my sense is Recientemente múltiples rumores se han dado a conocer sobre la supuesta difícil relación que existe entre Kate Middleton y Meghan Markle Pero tal parece que la Navidad es el tiempo ideal para dejar a un lado las diferencias y festejar en familia Luego de que se versiones aseguraran que los príncipes Harry y William pasarían las festividades por separado Los dos hijos de Lady Di decidieron estar juntos durante Navidad Tal vez con la intención de demostrarle al mundo que el supuesto alejamiento entre sus esposas no es cierto Edit Post ¡Suscríbete al canal!